Voy a dar esta explicación de la película Matrix Voy a arrancar con la película número 1 Es una explicación extremadamente interesante desde mi punto de vista Porque se relaciona profundamente con el cuarto camino Y además de todo, tiene una... La película entera es absolutamente cierta No crea usted que son puros efectos especiales a lo loco Realmente es una película extraordinaria Señala exactamente todo lo que ocurre en el despertar de la conciencia de un ser humano Por eso la misma película abre así, diciéndole a Neo Despierta El mismísimo nombre Neo significa nuevo Lo nuevo, el despertar En fin, es extremadamente interesante Y bueno, ya nada más para cerrar el día de hoy Le comento algo de la significación de la vida En la vida hay dos razones por las cuales hace la gente las cosas La gente hace todas las cosas solamente por tres Obtener tres frutos, tres placeres Que se llaman sexo, poder y dinero Y nadie, no hay una sola persona Que me esté escuchando ahorita Que no haga las cosas por una de estas tres O sexo, o poder, o dinero Y obsérvese con cuidado Poder no es lo que usted está pensando ahorita Es decir, poder no es hablar de los políticos Poder no es hablar de los millonarios Poderosos a través del dinero Hasta lo que dice el dicho mexicano Poderoso caballero es don dinero No es en ese sentido El placer de poder Es lo que es lo que es lo que siente la gente Cuando, por ejemplo, mete un gol Está jugando fútbol con algunas amistades Y mete un gol En el momento que la persona dispara el balón Y mete el gol En ese momento exactamente Siente un placer de haberlo logrado Es decir, pude meter gol Ese es un placer de poder El placer que usted siente de poder meter el gol Es a través del poder El placer que siente un padre o madre de familia Cuando le pagan la quincena Llega a su casa con el dinero Y lo da a su esposa o hijos Para que se nutran Para que compren la despensa Para que paguen su escuela También es un placer de poder Entonces, el sentido que usted le está dando a su vida Generalmente se inclina por uno de esos tres Hay que tener cuidado Porque hay otra clase de placer Extremadamente superior Y muchísimo más valioso Pero ya no tengo tiempo ahorita Se lo platico el próximo sábado Porque el miércoles voy con otro tema Y el lunes no se lo pierda